Para hablar, para hablar de este y otros casos, déjeme saludar al maestro, querido, respetado, admirado Francisco Paco Cruz, de larga trayectoria, autor de García Luna, El Señor de la Muerte. Mi querido Paco, esto sí no me lo esperaba, este documento que presentan los abogados defensores aseguran que han recibido evidencia o potencial evidencia que les ayude en la defensa de Genaro García Luna y que pueda incluso provocar un nuevo juicio o la solicitud de un nuevo juicio en el caso. Te abrazo. Buenos días, Paco. Vicente, ¿cómo estás? Pues mira, qué bueno, qué malo va, tiene derecho, Genaro García Luna, a eso, como cualquier preso, pero se tardaron mucho, ¿no? Tres años y más de tres años lo detuvieron en diciembre de 2019 y hasta ahora empiezan a salir esas evidencias. Es muy extraño, pero está bien, ¿va? Hay que esperar para saber lo que tienen, hay que analizar, procesarlo, analizarlo y ver que tiene también la fiscalía que se guardó muchas cosas. Entonces, me parece que está bastante bien, es parte del proceso. No solo eso, sino, dijimos, también puede acogerse a otras figuras, Genaro García Luna, depende lo que tengan, pero primero hay que saber, pero a mí, de entrada, digo, se tardaron más de tres años, ¿sí? Tres años casi y cuatro meses en presentar algo a favor de Genaro García Luna. En el juicio no se presentó nadie. En aquellos tres años no apareció ninguna gente, ningún funcionario. Felipe Calderón se fue a esconder, se fue a refugiar España. Vicente Fox jamás habló por él hasta que lo sentenció, hasta que lo encontraron culpable, hasta que se dio el veredicto. Entonces, empiezan a salir, está bien, me parece que sería sano conocer todo eso que tienen, y bueno, ahí es un caso que dijimos, no se termina con la declaratoria de culpabilidad de los cinco delitos, las seis agravantes. El caso García Luna todavía va a dar para mucho más, para mucho más. Le ha dado oportunidad a las autoridades de México, al mismo gobierno, de reunir pruebas, de reunir todo lo que tienen. En ese caso que siempre dijimos, es el juicio de la historia, pues es el juicio de la historia, y tiene que salir otras cosas. Me parece que es muy rico, es enriquecedor, y hay que esperar para saber lo que tiene. Mientras, pues lo que tenemos aquí, y lo que se ha documentado, y yo insisto, y lo sostengo, como siempre dije con pruebas, es un criminal desde niño. Es un niño que nació para ser un criminal de grande, fue educado por criminales, nació para criminal, y es un criminal. Y el juicio de Estados Unidos, como siempre dijimos, es un juicio para Estados Unidos, es para ellos, y la ventaja nuestra, o la ventaja de las autoridades en México, mira, es que se dio tiempo para armar un caso, porque todo lo que había relacionado con Genaro García Luna, se destruyó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Genaro García Luna llegó a un acuerdo con el gobierno de Peña Nieto a través de Miguel Ángel Osorio Chong, y le estuvieron triangulando recursos, pero destruyeron muchos documentos. Desde el momento mismo que ganó Enrique Peña Nieto la presidencia, como haya sido, la ganó con trampas, con fraude, pero llegó a la presidencia. Desde ese momento había en oficinas alternas a la Secretaría de Seguridad Pública y en las mismas Secretarías de Seguridad Pública, trituradoras trabajando 24 horas al día para destruir documentos, incluidos aquellos de su relación con Carlos Salinas de Gortari. Él tiene muchas cosas y me parece que esto va a enriquecer todo ese caso en el que hay todavía muchas partes oscuras, sobre todo en su relación bien, su complicidad con el presidente Felipe Calderón y con el presidente Vicente Fox Quesada. Entonces, para mí es fabuloso, y yo sostengo, es un criminal desde niño, lo educaron para ser criminal, y todo lo que salga abona, y no se ha muerto, todavía hay que, mira, queda pendiente todo el lavado de dinero cuya banda la encabeza hoy Linda Cristina Pereira Gálvez. Todavía falta conocer el papel que jugó Genaro García Pereira y que iba a jugar, no como adolescente, que esa es otra cosa, pero ya como adulto, ¿por qué? Porque lo estaban preparando para manejar las empresas de Genaro García Luna, y hay que conocer a todos los socios, y hay que conocer las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos llevan a los más de 700 millones, y hay muchos casos pendientes, mira, yo digo, está pendiente el robo de aquellos 50 millones de dólares por el detector molecular con ondas cerebrales de drogas, a través del cual se robaron esos 50 millones de dólares. Hay muchas cosas, todavía muchos pendientes, y es importante mantener el caso de García Luna. No se acabó con la declaratoria de culpabilidad, empieza, y hay que esperarlo, Vicente, así que hay que estar pendientes en el caso de Genaro García Luna. Fíjate, Paco, que hace rato, el querido Jaime Hernández, a quien le mandamos un abrazo, que ya está saliendo de una afectación que lo ha mantenido en camita, medio enfermito, ojalá que ya pronto esté de regreso en la alineación de este equipo, me mandó un mensaje y me dice, Vicente, ojo, esto lo acaba de publicar el New York Times hoy, y está para el análisis. En momentos, Paco, en que hay periodistas en México que acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno de espiar a activistas, a periodistas, básicamente lo quieren meter en el mismo saco en el que metimos hace años a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox. El New York Times publica la investigación sobre una empresa fachada y una identidad falsa y cómo los Estados Unidos llegaron a utilizar el software espía que estaban tratando de matar. La administración Biden ha estado tratando de sofocar el uso de herramientas de piratería creadas por la empresa israelí NSO. Pero resulta que no todas las partes del gobierno han recibido el mensaje. Y déjame leer un poco de esto que nos envía el querido Jaime Hernández. El contrato secreto se finalizó el 8 de noviembre de 2021. Un acuerdo entre una empresa que ha actuado como fachada del gobierno de los Estados Unidos y la filial estadounidense de una notoria empresa de piratería informática israelí. Según el acuerdo, la firma israelí NSO Group le dio al gobierno de Estados Unidos acceso a una de sus armas más poderosas, una herramienta de geolocalización que puede rastrear de manera encubierta teléfonos móviles en todo el mundo sin el conocimiento o consentimiento del usuario del teléfono. Si la naturaleza velada del trato fue inusual, fue firmado por la empresa fachada por un hombre de negocios usando un nombre falso, el momento fue extraordinario. Solo cinco días antes la administración de Biden había anunciado que tomaría medidas contra NSO o NSO, cuyas herramientas de piratería informática habían sido abusadas durante años por gobiernos de todo el mundo para espiar a disidentes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas. La Casa Blanca colocó a NSO en una lista negra del Departamento de Comercio, declarando a la empresa una amenaza para la seguridad nacional y enviando el mensaje de que las empresas estadounidenses deberían de dejar de hacer negocios con ella. El contrato secreto que The New York Times revela por primera vez viola la política pública de la administración Biden y todavía parece estar activo. El contrato revisado por The Times establecía que el gobierno de los Estados Unidos sería el último usuario de la herramienta, aunque no está claro qué agencia gubernamental autorizó el trato y podría estar usando el software espía. Permitió específicamente que el gobierno probara, evaluara e incluso desplegara el spyware contra objetivos de su elección en México. Cuando se les preguntó sobre el contrato, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que era una novedad para ellos. No tenemos conocimiento de este contrato y cualquier uso de este producto sería muy preocupante, dijo un alto funcionario de la administración, respondiendo sobre la base del anonimato para abordar un problema de seguridad nacional. Los portavoces de la Casa Blanca y la oficina del director de inteligencia nacional se negaron a hacer más comentarios dejando preguntas sin resolver. ¿Qué funcionarios de inteligencia o encargados de hacer cumplir la ley sabían sobre el contrato cuando se firmó? ¿Alguna agencia gubernamental dirigió el despliegue de la tecnología? ¿Podría la administración estar tratando con un contratista del gobierno deshonesto que va de la propia política del presidente Biden? ¿Y por qué el contrato especificaba México? ¡Ah, cabrón! ¡Qué fuerte, mi querido Paco! En momentos en que hay acusaciones, investigaciones periodísticas, basadas, entre otras cosas, en el hackeo de las guacamayas, ojalá que veamos a Proceso, a Carmen Aristegui, a Animal Político, a todos estos medios de comunicación y a todos estos periodistas que han ido incluso a la mañanera a tratar de acorralar o generar alguna reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador tan interesados en el tema acá en México como este que está publicando el New York Times. ¿Cómo ves, Paco? Vicente, pues mira, recuerda todavía, esa es otra de las venas pendientes del caso García Luna. En el juicio se habló de personajes de la comunidad judía y hay que recordar que desde que llegó el presidente Ernesto Zedillo a la presidencia, perdón, desde que Ernesto Zedillo llegó a la presidencia de la República, le entregó una orden a Genaro García Luna y a su equipo. Y esa orden era desmantelar las bandas de secuestradores que había en ese momento, sobre todo la más peligrosa que hemos tenido, la de muchas orejas. Y a partir de ahí Genaro García Luna empieza a controlar las bandas de secuestradores, todas las que había en este país. Pero lo interesante es que empieza su relación con personajes oscuros de la comunidad judía y personajes que habían pertenecido al Mossad. Y él tenía hasta el 30 de noviembre de 2018 todos los conectes de la comunidad judía y a través de él se adquirieron equipos en México para espiar a periodistas, para espiar a líderes sociales, para espiar al personaje que ellos quisieran. Hubo denuncias, hubo publicaciones. Entonces falta todavía esa parte que se mencionó en el juicio, pero que se dejó de lado y habría que sí darle seguimiento por un lado, pero por otro lado, aquellos periodistas que están muy preocupados porque el gobierno supuestamente, que tampoco se ha demostrado, le encontraron un caso, ahí puede estar la vena de todo lo que está pasando en este país, la infiltración a periodistas, incluso a la Sedena. Habría que verlo, tomarlo con reservas, pero finalmente la comunidad judía o esa parte de la comunidad judía que se dedica a vender, traficar y comerciar equipo de espionaje de alta o de última generación, pues está en Genaro García Luna y en Felipe Calderón Hinojosa. Creo que ellos nos pueden dar mucho la clave porque Felipe Calderón dio la autorización para comprar ese equipo que mucho de ese llegó a los grupos del narcotráfico y del crimen organizado. A ver Paco, a ver si estoy entendiendo que además es muy complejo, ¿no? N-S-O Group, N-S-O Group, es el mismo grupo israelí, la misma empresa israelí que vendía o vendió al gobierno mexicano en tiempos de Peña Nieto el Pegasus, este software para espiar. Esta empresa ahora es señalada de vender software espía a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, que se emplearía para espiar objetivos en México. Suena a película de hollywoodense, pero eso es lo que se está destapando. Bueno, Vicente, hace mucho que la realidad superó a cualquier cosa de la ficción en México y las claves están en Genaro García Luna, por eso el hombre es tan importante. Y sí, hablamos del gobierno de Peña, no, pero empezaron en el gobierno de Calderón. Yo recuerdo mucho que ya cuando Vicente Fox en 2000 llegó a la presidencia, empezaron los tratos con personajes de la comunidad judía para meter programas de tecnología en Los Pinos. Los Pinos era una fortaleza y con Calderón se aceleró. Ellos ordenaron construir un búnker en Los Pinos, en el sótano, para vigilar o llevar al día la guerra contra el narcotráfico. No el búnker allá en observatorio, en el de la Secretaría de Seguridad Pública. No, cuando llegó Felipe Calderón hinojosa a Los Pinos, hubo dos órdenes inmediatas. Construir un búnker en los sótanos de Palacio Nacional, discúlpame, de Los Pinos, que es a donde operaba el gobierno, y construir un simulador de vuelos. Esas son las dos órdenes que dio en ese momento Felipe Calderón. Construir un búnker desde donde seguía. Era un búnker como para unas 20, 30 personas, rectangular, y había este software especializado o tecnología que nadie supo de dónde llegaban porque recuerda, los gastos en Los Pinos eran parte de las partidas secretas que nunca conocimos y que desaparecieron hasta que llegó el presidente López Obrador. Paco, que no se nos olvide que en el juicio contra Genaro García Luna, el grande, si fue el grande, no recuerdo si fue el grande o el rey Zambada, pero alguno de los, no, fue el grande, si no me falla la memoria, que hablaba de que García Luna era el que les había dado al cártel de los Beltrán Leiva directamente a Arturo Beltrán Leiva contactos para que una empresa israelí, yo soy muy mal pensado, a ver si por ahí se confirma si es NSO Group o alguno de sus afiliadas o de sus directivos para que le vendieran lo más alto de la tecnología en espionaje al cártel de los Beltrán Leiva. hablaban por ejemplo de que a Arturo Beltrán Leiva usaba unas tarjetitas en la bolsa de su camisa que vibraban si alguien traía un micrófono, o sea, si lo querían grabar, si lo querían poner, y el grande dijo que a él le había tocado ir a la oficina de esta empresa israelí de equipo electrónico digital y de espionaje en insurgentes. Si recuerdo bien, si tengo buena memoria, ¿podríamos pensar o malpensar que todo está, va junto con pegado, como decimos tú y yo, Paco? Mira, Vicente, yo digo que sí, es decir, desde el juicio se dijo, y ahí se mira, hubo algunas etapas muy importantes en el juicio. Primero, cuando se menciona a la comunidad judía. Segundo, cuando se menciona al secretario, al general secretario de la Defensa Nacional y tercero, cuando se menciona a Felipe Calderón. Pero la comunidad judía, y digo una parte que es la que está relacionada con inteligencia, la que está relacionada con el Mossad o ex agentes del Mossad y la que está relacionada con la creación de la empresa de espionaje personal de Genaro García Luna. Es decir, la clave está en Genaro García Luna que tiene contactos con la comunidad judía de inteligencia desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Y con Fox se acelera, pero con Calderón tiene carta abierta para negociar con los judíos. Y vemos cómo empiezan a llegar a México parte o personajes de la mafia israelí que lo vemos poca cosa porque decimos que es una mafia nueva, pero la realidad es que es parte de las mafias rusas que son muy poderosas que de pronto trabajaban con el Mossad. Así que allí está la clave y por eso te decía el abrir o mantener vivo el juicio o que se sigue se siguió a Genaro García Luna es muy importante porque él tiene las claves de la comunidad judía y de los aparatos del equipo de tecnología que se compró para espiarnos y que se siguió con Peña Nieto. Él tiene todas las claves. Su empresa iba a ser una empresa de espionaje. Déjame ver si no termino torciendo una una situación ya muy compleja Paco. Pero hace un rato leía una de las noticias que me enviaba Mario Toledo nuestro jefe de información y me dice Vicente no se descarte en este contexto esto que te envié hace rato. Estados Unidos apoya con más de doscientos cincuenta millones de dólares a organizaciones no gubernamentales cuestionadas por la 4T mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene disputas con instituciones y organismos civiles dedicados al combate al cambio climático la transparencia la impartición de justicia la prevención de la violencia y los derechos humanos la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional la USA ha canalizado desde dos mil dieciocho o sea todo en tiempos ya de la cuarta transformación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador alrededor de doscientos cincuenta y uno punto siete millones de dólares a instancias ciudadanas que trabajan en esos temas los recursos para esta asistencia a México están establecidos en los fondos de ayuda de la USA y el departamento de estado en la región de América Latina y Caribe que según el informe del servicio de investigación del congreso de Estados Unidos del 6 de enero ascienden a setecientos cuarenta y nueve millones diez mil dólares de dos mil diecinueve a dos mil veintitrés y prevén una ayuda para México de ciento cuarenta y un millones quinientos setenta y cinco mil dólares solo para este año fuentes de la embajada de Estados Unidos en México señalaron que esta asistencia cumple con las leyes mexicanas estadounidenses e internacionales y está vigilada fiscalizada y sujeta a los máximos estándares de transparencia en ambas naciones la nación de América Latina que ha recibido más recursos de la USA y el departamento de estado de dos mil diecinueve a dos mil veintitrés según el informe del congreso estadounidense es Colombia con una asistencia de dos mil doscientos noventa y cuatro millones cuarenta y un mil dólares seguida de Haití con una ayuda de mil ciento veintiún millones seiscientos treinta y tres mil dólares en su conferencia matutina del diecisiete de febrero de dos mil veintidós en Tijuana López Obrador dijo que el gobierno de Estados Unidos da dinero asociaciones que han criticado su gestión y que trataría este tema con el presidente de esa nación el demócrata Joe Biden esa es una actitud injerencista ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país deben respetar nuestra soberanía no somos colonia no somos protectorados somos un país libre independiente y soberano además yo represento una autoridad legal y legítica legítimamente constituida yo fui electo democráticamente me eligió el pueblo manifestó en el periodo que comprende dos mil dieciocho a la fecha la USAID ha apoyado a cinco organismos civiles dedicados a temas de prevención de adicciones crimen y violencia con veintitrés millones ciento noventa y siete mil dólares que equivalen a cuatrocientos cuarenta millones de pesos según documentos de esa instancia del gobierno estadounidense el total de recursos destinados por la USAID a combatir el cambio climático es de ciento diez millones setecientos mil dólares unos dos mil ciento tres millones de pesos los cuales se dispersan entre nueve organizaciones civiles otro de los rubros a los que la USAID canaliza asistencia a México a través de organismos de la sociedad civil es en transparencia la instancia del gobierno estadounidense ha dispersado en los últimos cinco años por medio de convenios multianuales treinta y un millones ciento treinta y cinco mil dólares cerca de quinientos noventa y uno punto cinco millones de pesos a ocho organismos civiles en México dedicados a este tema otros apoyos de esa instancia del gobierno estadounidense son la inyección de cuarenta millones trescientos mil dólares unos setecientos sesenta y cinco millones de pesos a tres organizaciones civiles dedicadas al rubro de la justicia donde destacan DAI Global LLC Fortis Consultores SC y México Evalúa la asistencia en el rubro de derechos humanos de la USAID en México es de cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil dólares unos ochocientos ochenta y dos millones de pesos canalizados a siete organizaciones de la sociedad civil entre las que están Fundación IDEA Artículo 19 Centro de Derechos Humanos de las Mujeres el Equipo Argentino de Antropología Forense y Data Cívica el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno el presidente López Obrador indicó durante una gira por Campeche que la política neoliberal promovió en el mundo para saquear a sus anchas los llamados nuevos derechos y se alentó mucho incluso por ellos mismos el feminismo el ecologismo la defensa de los derechos humanos la protección de los animales todas las causas muy nobles pero el propósito era crear todas estas nuevas causas para que no reparáramos para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo mi querido Paco pues piensa mal y acertarás demasiado dinero a estas organizaciones entre las que se ha señalado también la que presidía Claudio X González mexicanos contra la corrupción y la impunidad y a todo esto yo pregunto mi querido Paco con lo que hoy publica el New York Times la compra por parte de algún sector alguna institución del gobierno de Estados Unidos de Joe Biden de este software espía al NSO Group la misma empresa israelí que vendió al gobierno de Peña Nieto el software Pegasus para espiar a periodistas y a rivales políticos estamos confirmando esto que hemos dicho muchos del golpe blando Paco hay desde decir la forma de operar de Estados Unidos es esa hay medios de comunicación que reciben apoyos en todo el mundo hay que ver aquí en México uno o dos deben recibir apoyos de Estados Unidos claramente ¿para qué te apoyan? ¿para que ejerzas un periodismo libre de veras? no, te apoyan para que ejerzas un periodismo que tiene los intereses de Estados Unidos y los golpes blandos los golpes de Estado empiezan por ahí y una vez que no se puede cuando son descarados hay una intervención militar abierta que es ahora lo que están lo que promueven Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada y algunos otros personajes como Lorenzo Córdoba que hoy terminó su gestión entonces no, pero claro que así así operan algunos algunas organizaciones gubernamentales de Estados Unidos entregando apoyos directos a organizaciones en cualquier país incluido México y en México hay una especie de espionaje disfrazado para quien trabajan esas organizaciones pues tienes que servir a quien te da dinero mira aquellas empresas y aquellas organizaciones periodísticas que reciben apoyo de Estados Unidos o de Alemania por ejemplo yo conozco tienen que hacer un informe cada seis meses o cada año de lo que hacen de lo que publican si no no les entregan otra vez apoyo es decir son injerencias de Estados Unidos a través muchas veces a través del del departamento de Estado por eso el presidente se queja hay organizaciones ahí la oficina de la oficina de la oficina última sí que es la ayuda la ayuda para para otros países y esa incluye este organizaciones informativas así así empiezan históricamente los golpes de Estado así penetran así infiltran y mira las organizaciones y los grupos en países como México pues lo reciben este gustosos ¿por qué? pues porque forman parte de grupos de la derecha internacional que pierden privilegios en este caso por ejemplo Claudio X González este Amparo Cazar que forman parte de esas organizaciones y que perdieron que perdieron este privilegio y los tratan de compensar a través de la USAID entonces sí es parte de eso y eso es documentadísimo no es nuevo y estas organizaciones que hacen pues tienen que rendir un informe a Estados Unidos Vicente y es es el espionaje disfrazado de información pues está muy cabrón porque estarían adquiriendo este software espía en Estados Unidos para espiar a blancos estratégicos en México no lo digo yo no lo dice ni siquiera López Obrador lo dice el Washington el perdón el New York Times ahora habría que también retomar las declaraciones del Papa Francisco Paco perdóname que andemos haciendo cruce de declaraciones y de información México Estados Unidos el Vaticano el Papa Francisco está denunciando el famoso lawfare que es este golpe a través de instituciones y del poder judicial contra gobiernos democráticos en Latinoamérica no pudieron con Dilma ni con Lula dijo el Papa Francisco en una entrevista con el canal de noticias argentino C5N grabada antes de su hospitalización del pasado miércoles el Papa Francisco criticó el llamado lawfare como se conocen los procesos judiciales que se inician en el marco de una persecución por motivos políticos en la conversación el sumo pontífice menciona algunos políticos latinoamericanos que en su opinión se han visto afectados por esa práctica y cito abren camino los medios de comunicación ojo con lo que está diciendo el Papa Francisco abren camino los medios de comunicación hay que impedir que este llega a tal puesto y entonces le dan le empezamos a dar y lo descalifican y le meten la sospecha de un delito así lo resumió el Papa Francisco la esencia del término entonces se hace todo el sumario que suelen ser sumarios grandísimos donde no se encuentra pero para nada condenarlo basta el volumen del sumario ¿dónde está el delito? acá bueno sí parece que sí así fue condenado Lula dijo el Papa junto con Luis Enacio Lula da Silva el Papa Francisco también consideró como víctima de lawfare a la exmandataria brasileña Dilma Rousseff que cayó por esa práctica ¿qué pasó con Dilma Rousseff? se preguntaba el Papa en la entrevista no pudieron una mujer de manos limpias excelente mujer no pudieron y con Lula lo metieron en cana en cana y no pudieron expresó el sumo pontífice según el Papa Francisco con el olor del delito que lo llaman fumus delicti a veces el humo del delito te lleva al fuego del delito otras veces en otras veces en otras ocasiones es un humo que se pierde porque no tiene fundamento y quienes van por ese camino usan el olor el humo como realidad y empiezan con los medios de comunicación a dejarte a la persona offside y después ya es fácil proceder en este sentido el sumo pontífice admitió que un juez siempre crea jurisdicción porque asegura su creatividad su creatividad va por ahí también aunque opina que debe tratarse de una jurisdicción armónica con el derecho porque te encuentras un juez que te crea una jurisdicción totalmente opuesta es un chantapufi como decimos nosotros indicó durante la entrevista Francisco también expresó su preocupación por el avance de la ultraderecha la ultraderecha se recompone es curioso porque es centrípeta no centrífuga no crea hacia afuera posibilidades de reforma el único antídoto es la justicia social no hay otro sostuvo si quieres discutir con un político con un pensador de ultraderecha habla de justicia social habla en horizontal sugirió el papa Francisco y por qué para mí es muy importante todo esto pues por dónde le están pegando al presidente Andrés Manuel López Obrador si acaso pues con el descongelar la cuenta a la esposa de Genaro García Luna por descongelar las cuentas a Luis Cárdenas Palomino por dejar en libertad a Rosario Robles por pareciera proteger también los intereses detrás de Emilio Lozoya y así sucesivamente con un poder judicial que emite amparos para detener la reforma eléctrica por ejemplo o la reforma electoral o el plan B no sé si voy bien o me regreso pero qué fuerte que el papa Francisco señale a los medios de comunicación corruptos como parte de esta de esta estrategia de lawfare de golpe blando Paco Vicente recuerda se llama espionaje ilegal institucional las ayudas del USAID son eso espionaje ilegal institucional porque llegan como ayudas pero sirven a otros fines a los intereses de Estados Unidos y hay que recordar hay que recordar mira que Genaro García Luna era un especialista en inteligencia y en contrainteligencia en operaciones encubiertas y esa ayuda es especializada para en operaciones encubiertas para que para desestabilizar gobiernos asesinar a líderes políticos desaparecer a dirigentes y desaparecer activistas sociales o neutralizarlos esa es la ayuda de Estados Unidos en este caso a la que se suman y te digo por eso es importante el papel para ellos el papel que están jugando en este momento Felipe personajes como Felipe Calderón como como Vicente Fox Quesada están haciendo esa parte de sensibilizar a una parte de la derecha internacional que sirve a los intereses de Estados Unidos mira te digo no hay que hacer hacer magia hay que revisar a los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón como la DEA la CIA el FBI y cualquier organización policial de inteligencia de Estados Unidos operaban aquí abiertamente el espionaje fue muy abierto les crearon un centro allá en la Ciudad de México entonces si es eso parte es parte de la desestabilización que promueven organismos de derecha de Estados Unidos y esto te digo suma porque no hay que dejarlo dices tú todo es conjunto sí es como una telaraña y hay que irla tejiendo para llegar al centro suma a organizaciones como la comunidad judía que sirve a los intereses de la inteligencia ilegal por llamarlo así porque así es o sea no está al servicio de combatir a la delincuencia combatir al crimen está al servicio de gobiernos que quieren espiar a sus ciudadanos y eso fue lo que fue el PAN y eso fue el gobierno de Enrique Peña Nieto también es una telaraña pero en esa telaraña hay que convivir Vicente hay que convivir el presidente ha sido hasta ahora muy sensato en tratar con eso y lo da a conocer por una razón y lo que sale hoy o lo que publica el New York Times pues te da el pie hay organizaciones a través de las cuales se triangulan recursos para colocar para negociar equipos de inteligencia para espiar para espiar Paco si me permites para cerrar porque a partir del primer minuto de hoy lunes comenzó la cuenta regresiva para el día de elecciones en el Estado de México y ahora sí que si me permiten se va a definir de qué cuero salen más correas aunque de acuerdo a las encuestas la que lleva la voz de mando rumbo a las elecciones es Delfina Gómez estaba viendo esta tabla mi querido Paco de encuestas de Pulse MX todas Berumen Campaigns and Elections México Consulta Mitowski Cripeso Demoscopia Digital El Financiero Electoral Encol Factométrica G360 Gobernarte La Encuesta MX Massive Color Metrics MX México Elige Parametría Poder 360 Poligrama Rubrum Todas Todas Sin excepción Dan ventaja considerable a Delfina Gómez rumbo a las elecciones de este año en el Estado de México Ahora yo siempre aclaro que las elecciones no se ganan con con encuestas y menos y menos en el Estado de México en donde ya vimos como en el 2017 le clavaron la puñalada trapera a Delfina Gómez precisamente para imponer a Alfredo del Mazo el hoy gobernador del Estado Paco Vicente fíjate te voy a contar algo que me estaba guardando como postrecito porque este porque es cuando inician las elecciones este es un testimonio son varios que tengo ahí de las elecciones de 2017 y yo yo si te dije desde hace mucho lo platicamos que la maestra Delfina se iba a enfrentar a una mafia a una mafia que desde mil novecientos desde marzo de mil novecientos cuarenta y dos controla el Estado de México con ese poder mafioso y la cuestión es que si en las encuestas está muy arriba y sales a la calle y la figura más conocida más popular en este momento en el Estado de México es la maestra Delfina Gómez Álvarez pero así fue en 2017 hace siete años cuando Alejandra del Moral Vela controlaba controlaba el PRI ella era la lideresa estatal del PRI y ella orquestó ella orquestó el fraude con el instituto con el instituto electoral del Estado de México si mira este como se orquesta el fraude no 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 se orquestó en el momento de depositar o rellenar urnas en alguna en algunos distritos electorales en algunas secciones municipales y hay que aclarar esto si Morena en las elecciones de 2017 que era lo que yo les decía no lograba cubrir las dos las seis mil discúlpame seis mil quinientas setenta y cinco setenta y nueve secciones municipales que había no las cubría y en algunas muchas son rurales otras urbanas otras son mixtas pero no los cubría finalmente los testimonios que yo tuve en aquella época en algunas seccionales municipales o distritales en las que no había representantes de Morena no hubo relleno de urnas hubo urnas completas que ya estaban allí cuando llegaron los trabajadores del GEM que estaban de guardia ya estaban las urnas repletas y decían votó 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 así que la maestra estaba delante en los conteos pero ya había había secciones municipales y secciones distritales en las que no había representantes de Morena y allí metieron te digo no hubo relleno de urnas no hubo este como se llama carrusel no hubo la forma normal de hacer o perpetrar un fraude no ya estaba ya estaba completo ya sabían en qué en qué secciones municipales no había representantes de Morena así que había urnas ya ya este contadas repletas con el sello de votó votó y votó este las las llevaron por las noches a personajes cercanos al gobierno de de Herubiela Vila Villegas personajes que ya sabían quiénes eran y yo por eso les digo siempre es muy importante es muy importante vigilar la función de Francisco Javier López Corral que desde 2004 controla la secretaría ejecutiva del del no se llamaba así en 2004 pero para eso lo llevaron este Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto que estaban en esa época entre 10 y 15 puntos porcentuales abajo ya Peña Nieto se encaminaba para ser el candidato a la gubernatura por el por el PRI y estaban 10 15 puntos abajo yo he platicado cómo se orquestó una guerra sucia con la contratación de Miguel Ángel Osorio Chong que era candidato en Hidalgo y de Jesús Murillo Caram y ellos orquestan una guerra sucia contra el candidato del PAN Rubén Mendoza Ayala y yo lo he dicho y porque lo sostengo y porque lo escribí y lo publiqué lo iban a involucrar en delitos de pederastia en asesinato en el asesinato de Abraham de Abraham Talavera que es uno de los políticos más sobresalientes que ha tenido el Estado de México más incluso que Carlos Jan González y que fue jefe de la policía política entonces en esa época ellos dijeron pues tenemos que controlar la Secretaría Ejecutiva que no se llamaba así pero la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México y los fraudes entonces tú ya decías pues no hay relleno de urnas no porque las urnas ya estaban llenas cuando iban a los seccionales que no podía cubrir cubrir la ¿cómo se llama? la totalidad de los distritos municipales los seccionales del IEM ahí se perpetra el fraude mira y este tipo este tipo ha coordinado o ha controlado las elecciones de Peña Nieto en 2005 de Rubiel en 2011 de Delmaso en 2017 y es el mismo que está ahí es histórico por eso es peleada la Secretaría Ejecutiva por eso en el INE había esa pelea o ese ese roce con Edmundo Jacobo Molina porque ellos controlan el aparato electoral y bueno pero tampoco es eso nada más Francisco López Corral que llegó te digo como director del servicio electoral y luego Secretario Ejecutivo General del IEM tiene ese papel de controlar de conocer cada una de las seis mil de las más de seis mil secciones municipales electorales sabe a dónde no hay representantes de un partido sabe a dónde se puede meter una urna no que tengan representantes afuera contando sino en los locales en los locales a donde se va a hacer el recuento de votos ese es el problema real y ese es lo que conoce el Secretario Ejecutivo y mira yo decía hay otras cosas que desde julio de dos mil veintidós está haciendo el PRI en junio más o menos llegaron a un arreglo con la Iglesia Católica que decimos mucha gente dice ya no cuenta espérate hay más de seis mil quinientos templos iglesias parroquias como quieran llamarle en el Estado México tenemos doce punto cinco doce punto siete millones de electores van a votar o por lo menos tienen tienen este credencial para votar cuántos van a votar no sabemos regularmente vota entre el cincuenta y el sesenta por ciento pero bueno este hay doce punto siete millones pero tenemos trece millones de católicos y tenemos dos gobiernes dos provincias así se llaman provincias eclesiásticas que controlan a todas las parroquias del Estado de México a través de Dios dos de las diócesis los gobiernos o las provincias eclesiásticas son en Tlanepantla y en Toluca y ellas controlan todas las diócesis y desde ahí salen las órdenes para que los párrocos los curas obispos arzobispos en sus sermones llamen a votar por el PRI abiertamente o en su defecto que condenen a los candidatos de izquierda a los candidatos que represente López Obrador y falta un tercer elemento los empresarios del grupo Atlacomulco todavía no entran en funciones pero ya pueden entrar a partir de hoy a partir de hoy podemos ver en las líneas de autobuses que controlan por ejemplo y que no son pocas mira controlan 10.000 unidades de transporte intraestatal intraestatal este 10.000 y en las pantallas te digo porque lo he vivido no sé cuántas elecciones ahora ya tienen pantallas antes tenían nada más propaganda pegada pero tienen pantallas y lo primero que te que te pasan es al que promueven es al candidato del PRI así que así se están amarrando yo te decía otra parte que amarraron bien es al mapache mayor de Tlaxcala Mariano González Arur que es suegro que es suegro de Alejandra del Moral para operar en municipios como Texcoco que es el de la maestra que anoche empezó bueno en la madrugada empezó su campaña y que la arrojó muy bien pero esa es la zona de influencia más cercana a Tlaxcala Chalco Valle de Chalco la zona a la salida a Puebla así que así así se orquestan los fraudes pero se orquestan adentro porque te lo cuento porque tengo los testimonios de extrabajadores del YEM que llegaban a los locales a donde iban a funcionar los a los distritos municipales o seccionales y este y ya estaban ahí los paquetes los paquetes con los votos decían votó votó es decir ya estaban contados ya sabían cómo iba a ganar Alfredo del Mazo Maza por eso ahora que empiezan las campañas les digo cuidado las campañas las elecciones no se ganan con encuestas el grupo Atlacomulco es especialista en perpetrar fraudes es especialista sabe sabe a dónde está cada municipal cada sección municipal del YEM sabe a dónde se van a juntar los votos y tiene representación prácticamente en todas dice así es pues mi querido Paco siempre es importante para nosotros aquí en Sin Censura escuchar tu análisis escuchar tus opiniones sobre estos temas tan tan relevantes en nuestra realidad ahora sí que no solamente en México sino también en Estados Unidos ¿por qué no cerramos Paco invitando a la gente ya que García Luna vuelve a hacer noticia invitando a la gente para que busquen como referencia tu libro García Luna el señor de la muerte todavía lo encuentra en su librería favorita y también que estén al pendiente de tus comentarios en redes sociales maestro Vicente yo ya sabes te agradezco mucho y le mando un saludo a Jaime que seguramente nos está escuchando arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y tenemos que estar pendiente aunque sea Semana Santa Vicente seguramente en Estados Unidos nos puede dar una sorpresa con con Genaro García Luna y en el Estado de México mira pues tienen las campañas empezaron hoy terminan prácticamente antes de la última semana de mayo así que tenemos un buen rato para entretenernos Vicente muchas gracias un saludo y un abrazo te mando un abrazo yo también maestro el maestro Paco Cruz hablando con nosotros sin censura ¡Gracias!